Música Vamos a hacer desde el Instituto de Arte y desde la Secretaría de Cultura de Reconquista dos jornadas sobre murales, en especial haciendo hincapié a la atención de los jóvenes, es decir, las inquietudes de los jóvenes. Entonces se va a trabajar temática de grafiti, letras, pegatinas, nuevas técnicas para que todo aquel que no tenga un conocimiento previo pueda acceder. Es decir, la jornada, curso, taller sobre murales es para todos, es decir, hay dos niveles. Un nivel que corresponde a chicos que están en la escuela secundaria, así que pueden participar, como aquí durante el mes de agosto o septiembre se realiza la estudiantina y se aborda la temática de murales, es una propuesta más para ir enriqueciendo. Y bueno, estas jornadas se van a realizar el 17 de abril, viernes, 17 de abril, desde las 15 de la tarde hasta las 20. Y el sábado 18, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. ¿Esto hay que anotarse previamente y va a tener un costo? Sí, esto se tiene que anotar en el Instituto de Arte desde las 17 hasta las 22 horas, todos los días, y tiene un costo porque el Instituto se hace cargo de los materiales. Es decir, aquel que vaya solamente tendrá que llevar un lápiz, una goma y trincheta. Esos son los materiales para dibujar. El resto, lo que son pinturas, aerosoles, pinceles, se hace cargo el Instituto. ¿Los interesados deben tener algún requisito? No, hay dos niveles. Para estudiantes de escuela secundaria y para docentes o artistas o aquel autodidacta o persona que le guste pintar. Es decir, no hay una especificidad para esto. ¿Dónde se va a hacer? Digo, porque van a tener que pintar un mural, imagino. Bueno, eso lo estamos hablando con la Secretaría de Cultura. Hay un lugar, en un barrio que tiene unos cuantos muros y que, bueno, ellos tienen en proyecto realizar un paseo. Así que seguramente va a ser en ese lugar. Sí. ¡Gracias!